El Templo de las Aguas Estamos intentando conseguir el tercer fragmento que es el del agua Y descongelamos la mitad Justamente la mitad Que está justamente en el centro de aquí Más o menos donde estaba aquí creo que era así En el centro de la mazmorra Ahí es donde está el fragmento pero está congelado Y tenemos que descongelarlo con los rayos del sol Que tienen que entrar dentro de esta mazmorra Que nos está costando un poquito Pero bueno, nos estamos pasando bien Es grande, es amplia, todavía nos falta todo esto Por completar, a ver si lo hacemos en este episodio No me voy a extender mucho en hablar Y vamos a continuar ¿Qué os tengo que contar? Pues poco, que llevo unos días sin jugar así que estoy un poco verde Conseguimos las aletas Cosa importante para Poder continuar en esta mazmorra A ver los controles, que me acuerden los botones Vale, desbloqueamos la hoja Recordad en el anterior capítulo que estaba bloqueada Y nosotros las desbloqueamos Para poder continuar con la mazmorra Porque Y el elemento del agua Ya tenemos la mitad descongelado Nos falta la otra mitad A ver, ¿dónde nos tenemos que dirigir con la hoja? Ah sí, ya recuerdo Ya recuerdo por un sitio que no podíamos pasar Porque no podíamos subir Y ahora con la hoja podremos acceder Pulsar el botoncito que había Y así poder continuar con la aventura A ver esos pinchos A ver esos pinchos del mal Venga, aparece pinchito Así me acuerdo buceando como era Sí, así Hacemos la 13-14 Ahí Tira por ahí Pincho del infierno Vale, aquí tenemos el jarrón Que hace forma de jarrón Puede salir Ahora Bien Se queda en casqueta la hoja Ahí Vámonos para allá Esto era Justo Esto era lo que no podíamos hacer Y ahora sí podemos acceder Y aquí viene El escalabajo pelotero A ver, ¿por dónde tiro por ahí? Pues sí, vamos a tirar por aquí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vaya, por Dios Un gusano Un gusano Que habrá que darle matalile, ¿no? Hostia, hostia Que ya no me acuerdo Cómo patina va esto Vaya, me toca dar toda la vuelta Pues damos toda la vuelta Pero le damos candela Aquí al gusanillo Venga gusano Puede azulito, anda No le doy Va, ahora sí Ahora sí Machaco aquí el botón Pepecabusanote Vamos a ver Ahora sí Muere Vamos a ver Desblocaremos La puerta Sí, no nos ha dado nada Nada, nada, no nos ha dado nada Pues nada, vamos a entrar por aquí Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre Trapa acá, vaya la brújula Vale, ahora podemos ver todos los objetos De la mazmorra Vamos a echarle un ojo, ¿no? Vale, vamos a ver primero Aquí hay un cofrecito, abajo del todo, en el sótano 3 En el sótano 2, donde estamos Nosotros, mirad todo lo que hay Mucho cofre que coger y lo vamos a ver Ahora mismo, porque tenemos que Que verlo, aquí Y en este hay 3 cofres en la parte derecha Y está el jefe de la mazmorra Aquí, vale Pues nada, vámonos, no podemos hacer nada por esta zona Eh, no patines, Link Me tengo que caer al agua, pero no pasa nada Porque ahora cómo podemos nadar, gracias a las aletas ¿Tú qué haces? Has respaneado aquí, qué vida más triste Pobrecillo Vamos a dejarle Con su sufrimiento Con su dolor A ver, aquí tenemos que pulsar el botón Bien, rebloqueamos esto ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hostia, el cofre de estos Que está congelado Bien, nos cargamos Trabacas a bombas Que igual nos hacen falta Vamos a mirar por aquí arriba Pues mira, me llevo las rupias Son 50 Tenemos 992 Casi al tope El tope son 1000 Bueno, 999 Prácticamente 1000 Vale, tenemos que dar el interruptor aquel Hostia, por no empujar los bloques de hielo Me ha tenido que dar Ala, no es un corazón No, no me da un corazón ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver Vamos a pensar un poquito Hostia, no sé si lo he hecho bien Este abajo Espera, espera Madriles, espera A ver Vale, creo que lo tengo Arriba Arriba Ya sabéis que estamos jugando en Game Boy Advance Gran consola Gran consola y grandes juegos que tiene Vale, lo tenemos Vea, voy a pulsar ahí de arriba para que quede más bonito Ahí Perfecto ¿Y este qué hacemos con él? Pues lo tiramos al agua Que no moleste Vale, sí Vámonos con la hoja Vámonos Vámonos con la hojita Vale Aquí podemos desembarcar Pero no me interesa No me interesa en absoluto Me interesa Salir de aquí ya De aquí arriba, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí arriba, gente? Jarrones Y los pesados estos que me han puesto negro Mira, me los voy a cargar, hombre Vámonos con el corazón Vámonos con el corazón Vaya, me caí No pasa nada Podemos ir rápidamente nadando Pero necesitamos la hoja Para poder A ver Sube Necesitamos la hoja Para poder subir a las plataformas Vaya Aquí no hacemos nada Y un cofre congelado Entonces, ¿por dónde tengo que ir? Así me dan vida ¿Qué va? ¿Qué me van a dar? No me dan ni los buenos días Hombre, aquí sí, ¿no? Un poco de vida Vaya, me caí Ah, vale, vale Tenemos que ir por esa puerta Que acabo de ver Ni un corazón, ¿eh? Ni uno, ni uno Estas vasijas están Están secas Están en crisis La crisis nos persigue Hasta en los videojuegos Vamos a entrar entonces Por esta puerta No, me caigo Ahora no me caigo Vamos a ver Hostia, oscuridad A ver qué dice cero Madre, ¿y dónde estás? ¿Estás ahí abajo? Bueno, debajo No veo nada de nada Camina con mucho cuidado Y pregunta que dónde estamos, ¿sabes? Pero si eres el gorro Una leche Me voy por aquí Vale, vamos a ver Eso es lo que yo quería Un corazón Y unas flechas Joder Con la mierda Lavabosillas De tal gusano Toma No me dan nada Voy a poner el boomerang Porque ahora mismo Como no No tenemos hoja Ya, recordad que tenemos El boomerang mágico, ¿eh? Ese boomerang mágico Qué gran invento Uf, uf, uf Uf Vaya emboscada Que nos han hecho Bueno, a este A este le ha tenido que doler, ¿eh? La emboscada Y a ti También te ha dolido A ver el último, tontín Toma Toma, tontín Vaya paliza Vaya paliza Que se ha llevado Vale, teletransportador Podemos ir a recuperar Un poco de vida Pero esto nos deja en el principio Va, paso, paso, paso Tengo que ir a polo Nada, nada, nada Nos deja en el principio De la mazmorra Pero nosotros vamos a pasar Y vamos a continuar por aquí Vale Aquí nada No podemos saltar Por estas piedrecitas Y aquí tenemos La segunda palanca A ver Vamos a dividirnos O multiplicarnos Como queráis Vamos a empujar La palanca No Se estrelló Me voy a poner yo abajo Y al que se ponga arriba El clon Vaya por Dios Pues lo he hecho al revés Ahí está Vale Ah no, no, no Solamente tenemos La primera mitad Pensaba que habíamos Descongelado La La primera Pero no Esta es la primera Ya está El sol Se abre Si abres la otra Entra el sol Vale Sí, que se descongela Y conseguiremos el objeto El hielo Vale Entonces podemos pasar Esas trampas de ahí Esas vasijas Mágicas Que listos que son Claro Y nos falta la otra mitad Que la palanca está en el otro lado Pensaba que Ya os he dicho Que llevo unos días Sin jugar Y estoy un poco perdido La mazmorra Vale, vale, vale Aquí tenemos el sol Esas rayos de sol Que tenemos que hacer Que entren A ver, ¿qué es esto? Va para acá Una piedra de la suerte Para hacer trueque Vamos a tener suerte Hostia Cuidadito aquí A ver si vienen estos Mamonezos Me los cargo Oye Ese cofre Que me pasaba El cofre, gente Y eso de ahí abajo ¿Qué es? Mira, otra piedra De la suerte Te sonrirá La buena fortuna Ya me está sonriendo Ya Vamos Usted como patina Quieto Quieto ¿Por dónde voy? ¿Derecha o izquierda? Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la derecha Venga Sí, total Vamos a tener que ir Por los dos caminos Seguro Vaya Por Dios Jarrones Mira, otra piedra La piedra de la suerte Frena Frena Es que se va mucho Vámonos Frena Frena Bien Vale Ya hemos salido de aquí Vámonos Vámonos Hostia, una llave Y estos bloques Que no podemos descongelarlos A ver Trampilla Habrá que abrirla Para que pasen Los rayos de sol No me dan nada Vale Palanca Palanca Palanca, gente Un cofre aquí Vamos a empujar Esta palanca Bueno, no nos queda otra No nos queda otra A ver ¿Qué sucede? Pues no ha sucedido Absolutamente nada Imagino que arriba Aquí ha tenido que pasar algo Sí, se ha cerrado Se ha cerrado esto de aquí Ahora podemos darle A esta palanca ¿Qué sucede? Vale Los rayos Los rayos de sol Vale Pues ahora muy fácil Vamos a darle otra vez A la palanca Y deberían de entrar Los rayos de luz Deberían de entrar aquí Porque abrimos La rampilla de arriba ¿Y qué hay aquí? Una llave Vale, la llave Ya sabemos para dónde es ¿No? Para la puerta Que hemos visto Que no podíamos abrir Me falta un cuartito De corazón Rupias No quiero Hombre Estamos a tope A tope de rupias Vale Salimos por aquí Y esta puerta Esta Vamos a abrir A ver qué nos encontramos aquí Uy, esto huele a trampa Esto huele a trampa Vamos a ver Qué trampa nos tiene reservada Vamos a ver la trampa Rayos de luz Y gotas Gotas Esto va a ser un slime De esos asquerosos Como el primer jefe Que nos encontramos Míralo Seguro Míralo 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 Espérate amigo Que yo sé cómo vencerte Con nuestro jarrón mágico Hostia Pero este es eléctrico Tío A ver Venga Quítate los rayitos Quita Quita Que me revienta Me electrocuta Que me hace de todo Toma Vamos a absorberle las gotas Vale Toma amigo Ya puedes caer Para donde quieras ¿Para qué lado vas a caer? Vale Venga Paliza 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 Estos vamos a matar Lleva todas Machoti Vale Pues es un slime De estos eléctricos El otro era verde El primero que nos enfrentamos A él Era verde Y este es azul eléctrico Interesante Interesante Los ojos que tiene Macho Que no ve ni una La leche Vamos Vamos Uff Vaya por Dios Quídate los rayitos Anda Hazlo por mi Por los suscriptores Vamos Bien Vamos a esperar a que caiga Vamos Bicho Cae Bien Otra paliza Que te llevas Machote Te las ganas todas Tienes todos los papeletas Tío Vale Venga Se ha vuelto loco El slime loco Venga Moquete Venga Moco azul Vamos a chuparle Todo lo que tenga No 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 Casi me fundé Señor moco Puede usted parar No No tiene ganas de parar Ahora Dame Dame mocos Toma por culo amigo Ya solo te queda caer Cae Que te tengo que matar Hostia que hostia me ha dado Bueno Ha merecido la pena ¿No? Acabamos con el moco azul Eléctrico Toma moquete Ala Ven a por más Tiene huevos Coño Un candil Tío Hemos conseguido el candil Alumbrar tu camino En la oscuridad Aparelo enciéndolo A tu antojo Interesante objeto Hostia tío Que guay Como mola tío Tenemos otro objeto más Y mira 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 Esto se quema Automáticamente Perfecto Y vamos por aquí Mira Mira Ahora si Así da gusto Hostia Cien rupias Hay ahí Yo como no puedo llevar más Uno Y dos Rupias Y rupias Vale Pues mira Vamos a utilizar el candil Hostia No me jodas Tío A ver Estos bichos Tontos Haciendo ahí Hostia Son duros 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 son Pero no van a poner Con link Con madriles No van a poder Buah Balizas Se ha llevado Espera Que te dé la luz Tira las cuchillitas Anda Ahí Te has quedado en pelotas Vamos a darle la luz A este Espera Que te encendemos Unas pelas Y tenemos una velada Romántica Toda una velada Romántica Hostia Que me da A que me da Y me da Vale Aquí no había nada más No había nada Para coger Digo Me voy a cobrar Un poquito la vida Porque esto No me han dejado nada Simplemente se ha abierto La puerta Y ya está Vale Vamos a pasar A la siguiente sala Espérate loco Que vas tú Corriendo muy Vas todo ciego Macho Todo ciego Ni límite de velocidad Ni nada Pues toma Para que respetes Ah vale Vale Tenemos que encender Estas antorchas Hostia Este de donde sale Tío Como corre No me dan nada Tío Hostia Ese cofre Vale Podemos cogerlo por aquí Primero voy a robarme esto No hay nada Como de costumbre Que va a haber Nada Mira Otra piedra de la suerte Para hacer trueque Con la gente De Irule Y de donde pillemos Joder Espérate Ahora voy a por vosotros Voy dando luz Aquí Tranquilos Uno Moscardón A ver Es que me tiene que dar Tío Ya a ti te mataré Ahora después No te preocupes Un paca mosca Corazón Vale Me voy a ir por aquí No No corras tanto Va Bombas Necesito corazón Y no bombas Bueno Bombas también necesito Hay que poner una bombita ahí Da la luz Vaya Secretillo al canto Bueno Secretillo Igual tenemos que hacerlo Bien Como pillan Como pillan Toma Corazón Tío No me dan nada Tío De vida Ala Muere Y que nos dan Una llave Tío No sabía que venían Aquí Por huevos Y no hay nada Tío Ni un corazón Ni uno Qué gentuza más mala No tenéis corazón Vale Aquí no podemos venir Tenemos que abrir Paso ahí Pero Ven Cobarde A ver la mosca A ver la mosca Que me he dado Venga Mierda Me ha dado Vamos a ver Si abrimos la puerta Venga Vámonos Vamos a llegar Hasta allí Pero sube Sube Cuidado con este Dame algo Que me va a dar Nada Es que no me dan nada Otra piedra Tío Dame corazones Un corazón Y eso Un corazón Por fin Y aquí no hay nada Vale Vámonos a continuar Abrimos la puerta Con la llavecita Que tenemos Y esto qué es Esto Hostia Que hay fuego Tío Que hay fuego Que hay fuego No 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 Joder Ahí no puedo Disparar Vale Ahí no hay nada Creo Venir Ahí no me dan nada Un corazón A ver Al loro Link Al loro Tío Al loro Colega No pierdas vida No pierdas vida Ostia De cómo se va Al colega No tiene freno No tiene freno Link Ahí Bien Podemos quitar El fuego Nos ponemos El boomerang Y ahora qué Ah Vale Por aquí Vale Nos toca Dividirnos Aquí Y nos vamos A dividir En vertical Para mover El bloque De arriba Ahí está Vale Y ahora Lo muevo El horizontal Para empujar Este No No Que desaparece Que desapareció Vale Me he estrellado Tenemos que empujar Este bloque Hacia abajo Para poder pasar Y este también Y ahora En vertical Para mover Aquel bloque Vale Fácil Gente Fácil Facilito Venga Uno Y dos Ahí te quedas Nos vamos ¿Qué es esto Tío? Vale Nos vamos a tener Que multiplicar Vale Nos multiplicamos En dos O sea Vamos a empujar Este Y ya tenemos Uno pulsado No sé si Con aquel bloque De la derecha Podríamos haber pulsado Otro Venga Vamos a multiplicarlo Esto va a ser complicado Ya lo digo yo Quería utilizar El quiz safe Aquí Como un loco Lo verás tú El cachón De aquí A ver Baja Vale Aquí voy a hacer Un quiz safe No No Madre mía Se comió Se comió Se ha comido Todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy utilizando El quiz safe Pero es que no veas Cómo patina Esto Está abajo Ahora hasta arriba Y ahora todo recto Vamos Bien 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 Lo hemos hecho bien A la tercera O la segunda No está mal No 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 Este 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 Esto facilito Esto sí que es fácil ¿Ves? Quemarse sí que es fácil Quemarse Me he quemado ahí Como un tonto Hacho ¿Te quieres? ¿Te quieres estar quieto? Toma Como me mola el boomerang Tío Vamos a deshacer esto De aquí Ahí nos tenemos que dividir En En vertical Vale En vertical Para empujar ese bloque Este bloque Toma Que ahora somos dos Contra dos Toma Listo Vale No creo que haya que hacer Nada más ahí Vale Ya me lo estoy viendo venir Que tengo que ascender todas A ver Lin Enciende por favor Madre mía Que lento Va tío No Se me apagó la última Tío Es que va muy lento No No Pero si ya estaba Enciende Coño Enciende Hostia Que cagada Me voy a tirar así Dos años Vamos Hijos de puta Vamos Es que no gano tiempo Tío No gano tiempo Porque Pero Se traba mucho Tío Pero Nada No Voy a darle a cargar Cargo Y volvemos a hacerlo No sé Qué técnica será mejor Si esta O Joder Míralo La vuelta a cagar Tío Voy a utilizar otra técnica Que es esta Hasta Vamos Es que tarda mucho Tío No Pero Lin Enciende Ahora si lo podía haber hecho Bueno Con esa técnica Si podemos hacerlo Lo que pasa Que no sé por qué Este Lin Se queda Pilladísimo Tío Venga Ahora si tío Joder Si no es tan difícil Lo que pasa es que Hostia Hola Y me tiene que dar ¿Sabes? Porque si Y punto Toma Voy a pasar de estos Sí, sí, sí Les tengo mucho asco Paso Paso De ellos Bueno A ver a esta gente A ver Tirar Tirar Y me tienen que dar ¿Sabes? Las jodías Tío Bueno Pues nada Aquí tenemos Bien No dan bombas Obvio No dan bombas Voy a poner el boomerang Creo que estoy patinando aún Creo que hay hielo y todo Y no hay nada Venga Vamos a pasar por aquí Vale Farolillo Farolillo Y mirad lo que hay aquí Tío Flipar, eh Flipar Dos gusanos Dos gusanos Y me hacen la 13-14 ¿Sabes? Madre que los parió A ver Os voy a quemar esto La estela de araña Ay, 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 ay Eso te ha dolido amigo Aquí jugando al Al Uno menos Me dan nada Me dan nada en corazón ¿No? Vale A ver a tu amigo Te vas a ir con tu amigo Hostia, hostia Se rebota Se rebota El gusano loco Toma Adiós Nos vemos en el infierno ¿Qué nos dan? Has abierto la puerta de la derecha No hay nada, ¿no? No La puerta de la derecha Muy bien Voy mal de vida, eh Voy mal de vida Menos mal que tenemos Tres botellas Una con una nada Una con la leche No un long Y otra con la poción roja Vale Ahí abajo tenemos un cofre Que no lo voy a coger Le van a dar mucho Van a dar A ver si consigo algo de vida Tío, no No, no No A ver estos A ver estos dos Tío Nada, macho Están secos No tienen ni un corazón La puta rupia, tío Que no quiero rupias Quiero vida Vale, pues nada Vamos a continuar Voy fatal de vida Eso sí, eh Vale, mira Hemos llegado Vale, perfecto Vamos a descongelar El elemento Del agua Empuja Vale, vamos a ver Lo descongelamos Y por fin Y por fin tenemos acceso Ahí lo tenemos Nada, tenemos que llegar ahí Muy bien, Madrid Por fin Accederemos al elemento Mira que nos ha costado Sí, me ha costado a mí Aquí está ocurriendo algo Vaya por Dios Tío, no me jodas El pulpo este gigante Ahora la sorbe Ahora la sorbe, ¿no? Claro Tiene un jarrón Un jarrón mágico Como el nuestro ¿Qué ocurre aquí? Ese fantasma Se ha llevado Nuestro elemento ¿Eh, Madrid? No podemos Quedarnos mirando Cómo se lo lleva A por el rápido Vale Vamos a recuperar vida Aquí Bueno, no está mal Hola Jarrones Vais a tocarlos No voy a decir Lo que me voy a tocar Corazón Nada, tío Nada, nada, nada No me dan nada Y encima esto es una trampa A ver que por aquí Oye, pensaba que iba a haber Algo más de interés Para nosotros No hay nada Ah, claro Pero puedo hacer esto Hasta que me llene la vida Descarado Y yo creo que me la lleno ya, ¿no? Yo creo que sí Sí Estamos a tope Bien Pues ya estamos Tendremos que pasar por aquí Vamos a mirar el mapa Antes que nada Nosotros hemos quedado Mira, el monstruo está ahí mismo Tenemos que pasar a destruirlo Y conseguir el elemento Un cofre que hay aquí En el sótano 2 Dos cofres Vale Pues nos hemos quedado dos cofres Que le van a dar mucho, ¿sabes? Sí, sí, sí Pasó totalmente Hago un quiz safe Y nos vamos para adentro A ver el bicho Vale, trampa al canto A ver, este bicho Os lo tengo que confesar Vale, en este bicho sí que he visto algo Algo he visto de este bicho Uno Sí, sí, sí Lo recuerdo, lo recuerdo Dos Otra, por favor Y tres Y ahora tenemos que quemarle la cola Sí, sí, sí Lo recuerdo, lo recuerdo, gente Lo siento Tengo que admitirlo Lo he visto Vale Ahí está Quémate Quémate Ahora vamos a poner el escudo otra vez Hostia Que de esto no me acordaba Me acordaba de cómo se hacía Algo así se hacía Pero esto va a cambiar esto No va a ser así siempre No, no, no No va a ser fácil, ¿no? Venga, amigo Dispara, por favor Hay que tener cuidado Porque hace otro ataque Que es la aspiradora Ese La aspiradora Quiero que tires piedras Venga Tres piedras, por favor Uy, no la da No la da No la da Me da Uf La aspiradora Venga, aspiradora ¿Y esto? Venga Dispara, tío Dispara Uno Venga, otra Otra Que me tienes aquí Venga Que me tienes Vamos Toma Una más Venga, venga, venga Si estoy aquí No ¿Ves? Me absorbió Mamón Más absorbido Lo pagarás Y tres, ¿no? Sí Vale Nos colocamos el candil Y ahora tenemos que dar la vuelta Al revés de él Mierda Mierda Ahí te quemé Machote Te jodes Es complicado El que no lo sabe Es complicado A ver, a ver Las piedras A ver las piedras Alguna me llevo Alguna me llevo Que me la llevo Para casa Venga, loco Que estás muy loco Estoy aquí, ¿eh? ¿Qué le ha pasado, tío? Hostia Que no le ha pasado nada Vale Que lo parió Este me va a absorber Hostia Que ahora tira piedras Tío Joder No, no, no Me absorbió Es que no me sé El patrón exacto, tío Exacto no me lo sé ¿Y esto qué? Hostia Esto tampoco lo recuerdo No me jodas, tío Hostia 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 Que se complica la cosa Hostia El cabrón, ¿eh? El calamardo este Que nos tira tinta Toma Una más Una más Venga Bien, bien, bien Bien Ya está No tenemos que quemar Bien, gente No tenemos Toma por culo el bicho Pues Vamos a conseguir por fin El elemento del agua El tercer elemento Pues nuestro es Por fin Puf Pues no está mal Para estar unos días Sin jugar Ha estado bastante bien Has conseguido El elemento del agua El elemento del agua Alberga el poder De este elemento De la naturaleza Claro Si es el elemento del agua Corazón Corazón, hombre Contenedor Perfecto Y ya podemos salir de aquí Nos vamos Por aquí Nos íbamos Muy bien Venga, para arriba De cero Nos vamos Muy bien Muy contento Pensé que se me Que se me congelarían Los mocos Si, si Los mocos Si tienes un pico Si tienes un pajaralco Hombre ¿Qué ocurre? ¿Este quién es? ¿Tú? Joven héroe ¿Quieres salvar a la princesa Zelda? Me llamo Gustav Hace muchos años Reiné en Hyrule Acércate Acércate a mí Y el camino Se abrirá Ante tus ojos ¿Qué ha sido eso? Eso me pregunto yo ¿Un sueño? ¿Un fantasma? Dijo que en otro tiempo Fue rey de Hyrule Observa bien el mapa Madrid De repente Hay una marca Entonces No ha sido un sueño Vamos al santuario A otorgar A la espada El poder De los elementos Muy bien Zona nueva La penúltima zona Del mapa Está al lado Del castillo Perfecto Pues ya no se nos ha aparecido Aquí Este hombre Este ser Se nos ha aparecido Aquí por arte de magia Espera, espera No me voy a colocar eso Que aquí hay unas cosas Que coger Pero eso lo vamos a quedar Para el siguiente capítulo Porque ya llevamos Un buen rato aquí Así que gente Próxima misión Ir a otorgar El tercer elemento A la espada Tenemos que ir al santuario Que está en el castillo De Hyrule Los jardines Y después iremos A la marca nueva Que ha aparecido A ver como vamos a ir Hasta allí No tengo ni idea Así que gente Ya sabéis Un like Un favorito Un compartir Para que más gente Disfrute de este juego Y de esta serie Que estamos subiendo De este Zelda De Game Boy Advance Como os digo Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós 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 Adiós